¿Qué tal? Sean bienvenidas y bienvenidos. No cabe duda que siete días se pasan volando, pero ya estamos en vidas para mostrarles lo más relevante de la semana. Me complace estar con ustedes en este programa. Mi nombre es Aiza García y los invito a que nos acompañen durante la próxima media hora. Hoy les saludo desde los pies del Monumento a la Revolución. Así es, nos encontramos en el sótano de lo que alguna vez se pensó que sería el gran palacio legislativo del gobierno de Porfirio Díaz. Aquí se encuentra el Museo Nacional de la Revolución, un espacio de vanguardia museística dedicado a la divulgación del proceso histórico de la Revolución Mexicana. Comencemos así, con un resumen de las novedades culturales de la semana. Ya volvemos. En Brasil, el arte francés se apodera de Río de Janeiro con la exhibición de arte del impresionista galo Claude Monet, una muestra que permite a los espectadores sumergirse en un giro del siglo XXI. Con sus más de 280 obras del reconocido pintor parisino, célebre por este tipo de estilo pictórico desarrollado en Francia a mitad del siglo XIX. Dentro de la carpa de 15 metros de altura, en el Boulevard Olímpico de Río, los visitantes aprecian una secuencia de animaciones 2D y 3D creando ocho narrativas visuales, enfatizando un aspecto de la obra y la vida de Monet, siguiendo sus pasos en paisajes al borde del agua. La viagem en más de 280 obras del Claude Monet y se aproximar de esta obra de una forma que, tal vez, en el Museo d'Orsay, se conseguiría. Porque tenemos ese distanciamiento, esa faixa amarela que no permite llegar tan cerca de la obra como aquí. Podemos colocar de una forma muy calma, sin atrapalar la experiencia del otro, la mano en la tela y sentirse dentro de los cuadros de Monet. Las principales pinturas que conforman esta hermosa exposición interactiva son las series de la estación de Saint-Lazare, 1877, la Catedral de Rowen, 1893, los Nenúfares de 1895 a 1926, el Palacio de Westminster de 1904 y el Gran Canal de 1908 y otras emblemáticas de Monet. Río es la primera parada del proyecto que fue producido en Brasil. Los curadores pretenden llevar la exposición a Sao Paulo e internacionalmente. La instalación titulada Monet a la orilla del agua permanecerá en Río hasta el 12 de junio, para el deleite de los admiradores de la obra de este importante artista francés. En Venezuela, palmeros de Chacao se concentraron en el Parque Natural Guaraira Repano, en la ciudad capital Caracas, con el objetivo de recolectar palmas para ser ofrecidas a los feligreses católicos durante el tradicional Domingo de Ramos, ceremonia que se lleva a cabo en vísperas de la Semana Santa. Tenemos que buscar la manera de seguir, mantener esta tradición, y enseñar por lo menos todos sabemos que lo tienen en el camino, para que ellos mismos hagan lo mismo que estamos haciendo nosotros. Esta tradición, que tiene cerca de 250 años, es parte del registro de buenas prácticas de salvaguarda de la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Durante la jornada de este fin de semana, los palmeros descendieron de la montaña en un recorrido hasta la ciudad de Caracas, cruzando por la comunidad de Chacao para llegar a la iglesia de San José del mismo municipio, y para reunirse junto a los miles de devotos de la región y compartir las tradicionales palmas benditas. Es un momento demasiado interesante, porque es un reencuentro, no solamente con la familia de sangre, sino con nuestra comunidad, porque nos consideramos una familia, todos los que seamos palmeros, y los que vengan a visitarnos también. Este domingo de Ramos, el sacerdote de la Iglesia Católica ofrece una misa y consagra las palmas, las cuales representan bendiciones para las casas y familias. Los feligreses las llevan como amuleto para atraer prosperidad, salud y abundancia. El escritor senegalés Bungar Sartre, el pasado octubre de 2021, se convirtió en el ganador del premio Prix Goncourt, uno de los premios más importantes de Francia. Este galardón fue por su novela El recuerdo más secreto de los hombres. Este libro de ficción trajo polémicas en Senegal debido a que trata sobre la homosexualidad y la vida del difunto escritor maliense Jambo Oologen. Durante la primera conferencia pública en su país desde su premio, Sartre manifiesta estar conmovido. Yo soy censor para irme a estar aquí, entoré, yo creo, del pueblo al que me abrigo, profundamente, que es el pueblo de lectores. El pueblo de personas por quienes la lectura, la literatura, el pueblo de laloga y la lectura. El escritor, nacido en 1990, es autor de cuatro libros, entre ellos Tierra Enredada, de 2014, Silencio del corazón, de 2017, y Hombres puros, de 2018. Este último relacionado con la homosexualidad cuenta la historia de un hombre cuyo cadáver es desenterrado y luego arrastrado por una multitud fuera de un cementerio. Bogart también alega no estar sorprendido por la polémica que generó la publicación de este título. Bogart es un escritor con estilo acelerado, un novelista que escribe sobre novelistas africanos. A los que considera perdidos en Europa y enfermos de la literatura. Creció en Senegal, antigua colonia francesa. Es el mayor de siete hermanos. Se educó en una prestigiosa escuela militar de su país. Vive en Francia y su lengua literaria es el francés. Ha llegado el momento de recordarle nuestro punto de encuentro en las redes sociales que es tomenota. Para Instagram y para Twitter. Para ambas redes sociales. Úselas para comunicarse con nosotros e interactuar de manera constante. Estamos presentando vidas desde el Museo Nacional de la Revolución. Y le digo más. Este recinto cuenta con tres áreas de exhibición. Un museo de sitio donde se aprecian las distintas etapas constructivas del Palacio Legislativo. Una sala de exposiciones temporales que contempla la información sobre el movimiento armado de 1910. Y su exposición permanente estructurada en orden temático y cronológico a través de ocho salas. Vale la pena visitarlo y lo haremos hoy. Pero antes, vamos a un corte para traerles más de vidas. Estamos de vuelta y vamos a hablar de un pensador mexicano que desde muy joven colaboró en suplementos culturales y medios periodísticos de México. ¿Ya saben de quién hablo? ¿Sí o no? Bueno, se trata nada más y nada menos que del escritor y periodista mexicano Carlos Monsiváis. Pero no les cuento más. Mejor póngase cómodo y disfrute de la siguiente historia que elaboró para nosotros nuestro colega Eduardo Martínez. Ya volvemos. En la esquina que conforman dos importantes calles del centro histórico de la capital mexicana, Madero e Isabela Católica, se erige un edificio construido en 1890 y que en la época prerrevolucionaria albergó una gran joyería. Después fue transformado en un inmueble para oficinas y hasta una discoteca se instaló ahí. En 2006 se convirtió en el Museo del Estanquillo, dedicado a Carlos Monsiváis, escritor y cronista imprescindible para entender el México del siglo XX. No hay nadie como él porque, pues por un lado tenía una diversidad de intereses infinita que iba, digamos, de la poesía al cine mexicano de la época de oro, a la fotografía mexicana del siglo XIX y XX, pasando por la gráfica, pero también por lo que uno puede observar en el metro de la Ciudad de México, en los salones de baile, en los conciertos masivos, en los hoyos funky o en los conciertos punk. La primera de las salas está dedicada precisamente a Monsi, como le llamaban sus amigos más cercanos. Destacan las fotografías de las estrellas más afamadas de la época de oro del cine mexicano, pero también las de quienes vieron nacer la industria de la radio y la televisión en este país. Hay algunos objetos de personalidades que en algún momento lo conocieron. Imágenes de Juan Gabriel, María Victoria y Lucha Villa conviven con un gabán de saltillo que perteneció a Chabela Vargas. Está increíble, realmente, no sabía mucho de Monsiváis yo realmente, y ahorita ya viendo, está como que, me está volando la cabeza que es así como una persona increíble, como un genio, y no sabía hasta ahorita que estoy viendo y digo, ve, y tiene una colección increíble, y todo lo que veo es como de, ¿cómo, dónde tenía todo eso guardado, no? En México, la palabra estanquillo hace referencia a una tienda donde se encuentra de todo. Así es este recinto. Lo mismo muestra la obra literaria de Monsiváis, que es culturas, maquetas, partituras y cualquier objeto que pudiera dar testimonio de la vida de este país en una época determinada. Monsiváis, como coleccionista, tuvo la oportunidad de dar con grabados perdidos de algunos de los principales artistas mexicanos y los rescató para una colección muy importante. Lo mismo hizo con fotografías de algunos artistas ya consagrados. Pero al mismo tiempo se interesó en coleccionar cachivaches, artesanías, fotografías de prensa o nota roja que no necesariamente formaban parte del canon aceptado. Y el conjunto de todas estas obras nos da un retrato de lo que es México. Se trata de una de las colecciones más grandes de las que se tiene registro en el país y está integrada por 40 mil piezas que han sido distribuidas en los cuatro pisos del museo que en promedio hasta antes de la pandemia recibía 200 mil visitantes cada año. Desde 2021 fue montada la exposición que da cuenta del gusto musical del escritor y cronista que guardaba una gran cantidad de discos que ahora están en manos de la Fonoteca Nacional. Yo soy músico, entonces la parte de abajo de la música, esa parte me gustó mucho. Sí, sí, sí. Porque como que el acervo que él tenía de toda la música que conocía estaba muy interesante, entonces me llevé muchos títulos de discos para escuchar. Muchísimo, sí. Pero no solo hay objetos que encontraba en los tianguis o bazares de viejo, también se hizo de obras que pertenecieron a grandes exponentes de la plástica mexicana. La exposición es sumamente atractiva porque hay obra de grandes artistas que están en la colección del maestro Carlos Monsiváis, está José Luis Cuevas, Leonora Carrington, Graciela Iturbide, entonces pues es atractiva en ese sentido. La personalidad de Monsiváis se hace sentir en cada rincón de este lugar. No podían faltar las piezas que hacen alusión a las causas que defendió a lo largo de su vida y que quedaron plasmadas en sus libros. Estuvo en muchos movimientos campesinos, obreros, indígenas, fue uno de los principales voceros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en los 90 y además pues encabezó muchas luchas por la diversidad sexual y por el feminismo también. Entonces es un personaje pues muy enloquecido e inabarcable totalmente. Cada objeto es muestra clara de los cambios que ha tenido la ciudad y el país en los últimos tiempos. Para algunos son curiosidades que un personaje excéntrico fue recogiendo en los lugares que visitaba, pero para otros resultan en piezas de gran valor porque reflejan la personalidad de un gran escritor que tuvo la mirada puesta en la cultura, pero también en la política. Yo no sabía, pero él inició su colección, esta colección tan vasta, tan enorme, con unos dibujos que él adquirió de Covarrubias. Quienes reconocen el papel de Carlos Monsiváis en la historia reciente del país ven en este museo la mejor manera de rendir un homenaje e incluso ellos mismos aseguran descubrir una faceta nueva del autor cada vez que visitan el recinto. Eduardo Martínez, TELESUR, Ciudad de México Excelente historia, gracias Eduardo Martínez. ¿Y usted qué opina? Espero su respuesta a través de arroba vidas TELESUR. Les cuento más de Monsiváis. Él publicó gran parte de su trabajo en periódicos, revistas, suplementos y semanarios. Colaboró con los principales diarios mexicanos y además fue editorialista de varios medios de comunicación. Sin duda un escritor prolífero y polivalente. Ahora nos vamos a otra pequeña pausa en vidas, pero no se vaya porque al regreso le hablaré del cine latinoamericano y su influencia en la sociedad. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta y qué bueno que sigue acompañándonos en este recorrido cultural. Mire usted, le quiero comentar sobre el cine latinoamericano y su influencia en la sociedad. Existe de hecho una mirada latinoamericana con muchas congruencias culturales, pues el continente se rige bajo una misma lengua y en muchos casos una misma historia. Así por ejemplo, tenemos películas como Mariposa Negra de Perú y un destello interior de Venezuela. Veamos la historia que sigue. Corría el año 1895 cuando en la ciudad de París los hermanos Lumière hacen su primera exhibición del cinematógrafo, una máquina patentada el 13 de febrero. En ese mismo año, los Lumière rodaron su primera película, salida de los obreros de la fábrica Lumière en Lyon-Mont-Plaísir. Tras esta primera incursión, el cine llegó a América Latina en 1896. Desde esa época llegaron a la región los equipos de proyección, rodaje y profesionales. A medida que pasó el tiempo, fue creciendo la industria cultural y comunicacional. Esto provocó que se incrementara la actividad cinematográfica latina. Actualmente existen diversas producciones cinematográficas que han marcado pauta en la industria del cine latinoamericano. Trabajos que muestran las realidades de la región. Uno de ellos es Mariposa Negra de Perú, dirigida por Francisco José Lombardi y basada en la novela de Alonso Cueto, titulada Grandes Miradas, sobre el asesinato del juez César Díaz Gutiérrez por el Servicio de Inteligencia Nacional. ¿Conoces a ese hombre? ¿Me puedes ayudar a encontrarlo? Sí, pero nombre y dirección tienen otro precio. Normalmente yo prefiero hacer películas que partan de ideas originales propias y no de literatura. Pero también ha habido ocasiones, más de una, en las cuales un productor se me ha acercado a decirme, mira, tengo los derechos de este libro y quisiera que hagas la adaptación. Y a partir de ahí ya yo he participado en la adaptación y yo le he hecho como más o menos yo he querido. Pero normalmente son historias que yo escojo. Mariposa Negra está basada en los hechos que enmarcan a Gabriela, interpretada por la actriz Melania Urbina, una maestra de historia que está comprometida con el juez Guido Pasos, quien es asesinado. Gabriela conoce a la periodista Ángela, personificada por la actriz Magdielugas, y esta le ayuda a esclarecer las circunstancias que causaron la muerte de su prometido. Estas investigaciones las llevarán a una trama que expone los procesos de corrupción que alcanzan las más altas esferas del poder político peruano. Inventaron lo de la orgía para ocultar la verdad. No eres periodista, puedes averiguar lo que pasó. Los estudiantes secundarios de La Plata vamos a marchar unidos a exigir la inmediata implantación del boleto estudiantil secundario. En Argentina, durante la noche del 16 de septiembre de 1976 y días posteriores, en la ciudad de Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, ocurrieron una serie de secuestros, torturas y asesinatos de siete estudiantes de secundaria por parte de la dictadura cívico-militar de entonces, que utilizó como método de represión el terrorismo de Estado contra la disidencia y población en general. Los silencios, los pensamientos de uno y demás, no son solo esa época, no son solo para ese día, se aparecen en forma continua, se aparecen como los dolores de tantas personas en distintos momentos. Ahí es como que uno pone mucha energía para dar respuestas a la sociedad y compartir esto que nos pasó a todos. Basado en los hechos del cineasta argentino Héctor Oliveira, se realiza la película La Noche de los Lápices, protagonizada por Alejo García Pintos, Vita Escardó, Pablo Novak, Pepe Monge y Leonardo Sbaraglia, escrita por Oliveira y Daniel Kohn, y basada en el libro homónimo de María Ceoani y Héctor Ruiz Núñez. Estrenada el 14 de septiembre de 1986, la película recrea el suceso real conocido por el mismo nombre durante los primeros meses de la última dictadura militar argentina. Se llevaron a tres pibes de la industrial. La cana dice que no los tiene. De Argentina pasamos a Venezuela, porque con un guión a cargo de los directores venezolanos Luis y Andrés Rodríguez, Un Destello Interior relata la historia de Silvia, una joven que padece una severa enfermedad y que enfrenta sola la responsabilidad de atender y criar a su hija pequeña, Sara. Desprendida de su pasado familiar y después de intentar buscar ayuda para la crianza de su hija, la joven madre se debate entre la debilidad que le causa la enfermedad y la energía que le promueve su hija. Un Destello Interior, nominada a los Premios Oscar 2022 para la categoría de Mejor Película de Habla No Inglesa, es uno de los exponentes de cine latinoamericano y la industria venezolana, siendo un destacado largometraje de Los Hermanos Rodríguez. Con fotografía de Andrés Lebel, confirma su producción con actores venezolanos y latinoamericanos. El elenco está conformado por Jerico Montilla, José León, Juan Carlos Medina de Abreu, entre otros. La realidad de los pueblos de América Latina se escribe y se produce en el cine, con el fin de mostrar a los más desfavorecidos un panorama más claro de lo que se vive en la sociedad de la región. El séptimo arte juega un rol fundamental en la consolidación o división del pensamiento de las personas de América Latina. Tiene claras diferencias de estatus respecto a los otros continentes y esto se observa en la realización de sus películas y en su contenido. Pero más allá de esto, es innegable el aporte cultural que representa la industria cinematográfica en nuestra América Latina. Se nos acabó el tiempo, pero en siete días tenemos una nueva cita con este espacio de la cultura mundial. Entre tanto, escríbanos a nuestra cuenta de Instagram y Twitter que es tomenota.arroba.vidas.telesur. Nos encuentra por ahí siempre, todos los días del año. No me puedo despedir sin antes agradecer al Museo Nacional de la Revolución por habernos permitido presentar vidas desde aquí. Y antes de irme, quiero compartir con ustedes un pensamiento del director de cine Guillermo del Toro. Él dijo alguna vez, ante el terror y la deshumanización, la pasión humana era en sí misma un acto de desafío. Nos vamos ahora sí con nuestro tema musical de despedida que se titula La Ojizarca, de los pangurbes y el ciudeblo. Esto es de Colombia y bueno, por sus letras cargadas de identidad de orgullo, nos recuerdan constantemente que Colombia es blanca negra e india. ¡Chao! ¡Los veo en siete días! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!